La fe de la iglesia y mi vida se te murió Se te murió tu amor, te voy a llorar y aquí estoy yo Una manera que te desaconoce Ahí anda diciendo que me dejes de querer Me quiero en tu casa y no me puedes ir No por lo maltratado o por quien te deja ver Por eso se la voy a retratar Nena ya partida, muy bonita para andar Me quiero en tu casa y no las traigo aquí Me quiero en tu casa y no las traigo aquí Me quiero en tu casa y no las traigo aquí Me quiero en tu casa y no las traigo aquí